El cineasta mexicano Alfonso Cuarón tuvo hoy aquí un gran recibimiento al inicio de un homenaje organizado en su honor por el prestigioso Festival de Cine Lumiere de León, la ciudad en la que se inventó el cinematógrafo. El certamen, que dirige el también delegado general del Festival de Cannes, Jerry Fremaux, y tiene su sede en la casa en la que los hermanos Lumiere inventaron el cine, declaró invitado especial de su edición de este año a Cuarón a quien consideró uno de los cineastas más apasionantes del momento del cine mundial. El homenaje, que incluye la exhibición de cinco películas de Cuarón más un documental sobre él, comenzó este lunes con la proyección de Roma, la más reciente película del director mexicano, ganadora del León de Oro del Festival de Venecia, que Cuarón presentó en preestreno en Francia al público en la ciudad del Ródano, en el este. Presenta Roma Fremaux acompañó a Cuarón durante este lunes en varias funciones de sus películas y el preestreno de Roma, en la Sala Comedia de León, al que asistieron a altos cargos de la empresa audiovisual estadounidense Netflix, productora del filme. Con motivo del homenaje a Cuarón, y el preestreno en Francia de su película, un enorme espectacular de Roma luces sobre la casa natal de los hermanos Lumiere, y a dos pasos del hangar en el que se filmó la primera película de la historia del cine, en la Rue du Premier Film, la calle de la primera película. Una placa en su honor en un muro del jardín de la Casa de los Lumiere, y actual Instituto de Cine del mismo nombre. Mañana martes será develada una placa de Cuarón, en la barda, en la que lucen placas con el nombre de algunos de los más destacados cineastas del mundo, entre ellos Guillermo del Toro, el único mexicano hasta ahora. Masterclass de Cuarón Este martes Cuarón ofrecerá una clase magistral en el marco del Festival Lyonés, que este 2018 cumple su décima edición, y que considera a Cuarón como uno de sus cofundadores, porque asistió al festival desde el primer año, resaltó el certamen en un comunicado. El Festival Lumiere no es un certamen de competencia de películas, sino de retrospectivas fímicas. El Festival Lumiere proyecta cada año algunas de las mejores películas de la historia, y concede el premio Lumiere a una personalidad cinematográfica. Uno de los galardones más importantes del mundo del séptimo arte que ya ha recompensado a Clint Eastwood, Pedro Almodóvar, Catherine Deneuve y este año premiará a Jane Fonda. Te puede interesar, 10 datos curiosos de Roma, película de Alfonso Cuarón. ¡El Festival Lumiere! El Festival Lumiere. ¡Gracias!